hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de autoarqueología uno muy especial y muy de chiripa porque íbamos pasando aquí afuerita vivimos afuera de este lugar donde estamos ahorita un par de coches viejos preguntamos por ellos a ver si podíamos verlos y resultó que el lugar es auto época un negocio que se dedica a la renta de automóviles para eventos como este modelo t que nos dejaron filmar y aparte ahorita vamos a ver los otros que estaban afuera ya regresamos tenemos que hacer una pausa por el ruido porque está trabajando gente aquí realmente estamos aquí metidos como intrusos pero nos dejaron entrar a ver este coche que es un formodelo t 1920 como dice aquí que es uno de los coches que rentan para eventos como pueden ver este coche ya tiene algunas mejoras para hacerlo pues usable miren por ejemplo ya tiene frenos de disco delantero dirección moderna tiene todavía su eje rígido de modelo t aquí está pero ya los frenos la dirección me imagino que también el motor deben estar actualizados porque a ver usar un modelo t original si es así como que medio difícil y para traerlo de acá para allá en eventos y para evitar que falle y así las actualizaciones a este coche están perfectas más que justificadas porque pues al final del día el coche se gana la vida y ahora sí miren si le han se las ha arreglado para mantener su apariencia relativamente original y fiel a su época chequen esto todavía trae las llantas los rines perdón de este de madera de rayos de madera las llantas también son réplicas de llantas de la época o sea si está actualizado pero no pierde su encanto de coche viejo y su esencia de coche viejo aquí está el teléfono de la compañía miren auto época por si quieren rentar este coche para algún evento suyo ya saben a dónde llamar y ahorita vamos a ir a ver los otros dos coches que realmente fueron los que nos llamaron la atención en primer lugar pero no podíamos dejar pasar pero para nada la oportunidad de ver un modelo t aquí están los coches que primero nos llamaron la atención y nos animaron a tocar la puerta aquí en auto época aquí les dejo de nuevo el contacto para que si necesitan rentar un coche como este Ford modelo a que creo que es 30 29 aquí está forma de 29 para alguno de sus eventos pues aquí está el coche miren este todavía es Ford modelo a viejo completo aquí están los frenos de tambor el eje rígido así o sea este a ver muchos de estos coches los montan en datsuns en otros chasis les cambian el motor este parece que todavía está original por lo menos de chasis quien sabe si de tren motriz pero el chasis todavía es original de Ford que es ya pues una rareza porque lo que hacen con muchos de estos coches que rentan para eventos y eso es montarlos en otro coche el interior está bastante bien muy usable ya no es original pero está bastante está bastante bien logrado para el propósito de este coche acuérdense que este carro pues se gana la vida trabajando miren aquí atrás tiene aquí el baúl de madera detrás de la refacción miren es una carrocería relativamente deseable es un sedán de dos puertas ya saben que en el mundo cochil cualquier cosa que no sea de cuatro puertas es deseable y además está bastante bien el coche está bastante completo bien restaurado y al lado está esta Wagon Air que híjole de estos la verdad no sé nada yo creo que ha de ser ya de los ochentas o de finales de los setenta es ochenta y dos ochenta y dos nos acaban de decir es ochenta y dos entonces no estaba yo tan perdido y también está bastante bien esta se ve que es así como que más de batalla no creo que la renten yo creo que esta ha de ser de alguien de aquí del negocio pero está muy buena no son comunes de ver en tan buen estado y sobre todo en este color que fue lo que me llamó la atención yo nunca había visto una Wagon en este color mentoso pero se ve a todo dar bueno lo bueno de hoy es que si pudimos ver los coches que veníamos a ver lo extraordinario de hoy es que además vimos un modelo T que fue lo último 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 que se me hubiera ocurrido encontrar hoy ya saben si necesitan rentar un coche para sus eventos aquí está de nuevo el contacto se los dejo de todas maneras en el video en los comentarios del video y les recuerdo que se suscriban al canal de autoarqueología y le piquen a la campana para que les lleguen todas las notificaciones y nosotros nos vemos en el que sigue y y y